Continúa la construcción del nuevo espacio de la Universidad Atlántida Argentina en Mar de Ajo. Junto con la autoridad de la Universidad de la Atlántida, visitando cómo ya está avanzando esta construcción del edificio, que va a ser una nueva sede que va a tener la universidad acá en la localidad de Mar de Ajo, que va a permitir que todos los estudiantes de informática, tanto de la carrera de ingeniería como de licenciatura, tengan su propio lugar, pero además nos va a dar la posibilidad de traer nuevas carreras con la ampliación de aulas, ya se va a poder pensar en traer nuevas carreras para ampliar la oferta acá en el Partido de la Costa. Son nuevos salones, también tiene un laboratorio, también va a estar la sala de informática y además va a tener lo que es un auditorio en el cual se van a poder hacer diferentes reuniones y además tienen un proyecto para continuar construyendo aulas porque la universidad viene creciendo, ha prácticamente duplicado la matrícula en estos años y esperamos que siga creciendo y que pueda seguir dando a todos nuestros jóvenes oportunidades de estudio.